hola qué tal amigos de youtube cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy amigos de youtube vamos a estar hablando de todos estos lujos que se está dando este canal dicen que es con la remesa de los suscriptores que ellos pues se están manteniendo últimamente hablemos de carlos y su esposa que últimamente están de restaurantes en restaurantes no restaurant citó de por ahí de la nueva concepción estamos hablando de restaurantes de lujo alta gama donde se paga carísima la comida vamos a decir las cosas como son pero me imagino amigos de youtube que trabajar en esta plataforma deja dinero y más cuando usted está recibiendo el gafán mi ayudita por aquí ayudita por allá pues siempre se van a acumular esa cantidad y usted va a ver con el tiempo la el progreso que se le está viendo a ese señor de ese canal miren terminó su casa le terminó la casa la hermana le compró una casa la hermanita chiquita a la daniela de dónde sale todo ese dinero muchos suscriptores se están preguntando últimamente de dónde están saliendo todos estos lujos pues claro de los suscriptores amigos de youtube porque quién más los vídeos dejan vista dejan dinero pero no mucho así que estas personas dicen que son uno aprovechado se han quedado con bastantes ayudas personas han salido de ese canal que yo han tratado de ayudarlo y ellos sacan todos los trapitos al sol de cómo se comporta y cómo utiliza y analiza este señor cuando le envían las ayudas que supuestamente se la da y se la quita después del vídeo para así causar lástima a los suscriptores para que cargan en su juego y sigan mandando más ayuda creen ustedes que este señor de este canal está pues aprovechándose aprendió muy bien a donde empezó a trabajar porque desde que él salió en su canal eso es pide 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 y pide que nunca paran todos los días un caso nuevo una lloradera una quejadera siempre están gritando solamente le encanta estar pidiendo para causar lástima y luego no quieren que pues le hagan sus críticas sus comentarios ellos pues no dicen de dónde sale todas esas cantidades según de los vídeos otros dicen que es de los suscriptores que están siempre ahí como hada madrina ahora bien hablemos de este caso que ellos volvieron a cogerlo a trabajar con ellos o dale y milton ustedes saben que esta pareja pues se fue viral y más que pues ellos estaban en una situación metida en las en los vicios malos vicios tenía este milton de una donde este muchos dicen que por eso ellos no tienen nada en el día de hoy porque bastantes ayudas que le han enviado a ellos y ellos no lo han sabido aprovechar vendieron la cama que le dieron una vez tuvieron que comprarle otra cama le piensan arreglar a la hora pues la casa alrededor no sé qué es lo que siempre ha pasado en ese en esa casa de ellos la querían vender ellos se salieron de ese canal se fueron para otro empezaron a hablar en a mandar información a otros canales acerca de los temas porque la cosa hay que decirlas como son si una persona un canal se obtiene una información la está teniendo pues de la persona que estuvo o está en el canal porque como van ellos a ver algo que no está divulgado si no tienen que comprar la información porque dicen que no pero si tienen que colaborar en algo porque no le van a mandar vídeo o le van a decir algo por puro chiste aquí el tema es que milton y odalis regresaron al canal de sol chapín ahí están trabajando no sabemos qué va a pasar más adelante porque ustedes saben que ellos van y vienen un día están peleado otro día quiere milton y se corriendo a buscar la pastilla no hay comida todo es un desmadre ninguna de ahí de ninguna de ellas perdón tienen ahorros tantas ayudas que le llegan pero yo creo que todo mentira amigo de youtube que el canal se queda con todas las ayudas porque porque estas personas siguen con más miseria más hambre como el canal como la esta muchacha perdón que tienen este caso de de marta y margaro es lamentable que esta señora pues estén haciendo vídeo grabando la pero su beneficio sus ahorros no se miran no sé qué hacen si le dan o no le dan el problema es que aquí no tienen comida últimamente han comido otras ratas hay que decir las cosas como son por eso le quitaron a los hijos porque no están no lo están atendiendo y nada menos no es ella muchísimas personas ahí en el jabalí están perdiendo sus hijos por ser irresponsables por dedicarse a otras cosas en vez de luchar por el bienestar de sus hijos y luego no quieren pues que les comenten que le dejen un consejo el señor uno mira los vídeos unos observa lo que va a venir yo no necesito información para yo analizar a una persona si está mintiendo o no está mintiendo y de ahí yo me abaso porque siempre dejan todo al descubierto y hasta aquí este vídeo yo espero que sea de su agrado no se de que este señor de este canal se está aprovechando y quedándose con las ayudas de todos por eso se está pagando todos estos lujos comida cara langosta camarones a la parrilla cosas que muchas personas quisieran pues aprobar un platillo pero no pueden porque se le hace difícil pero otra persona así porque están recibiendo pues gratis así que no así que hasta aquí este vídeo yo lo miro un próximo adiós bendiciones